que lo vean en mi canal, 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 que lo vean en su canal, que lo vean en su canal, que lo vean en mi 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 canal ¿Por qué vayas volando? Es al paso, es al paso. Los videos son al paso. Es al paso. Yo lo sorprendo. Es un juguente y yo lo sorprendo. ¿Y ahí no viene del lado suyo? Es al paso. Es lo que quieren ver. Es al oscuro. Es al paso mucho. Es al paso. Es al paso, es lo que es es. Es al paso mucho. Es quitando el cuerpo que no me veas. Es al paso mucho, es no ves. Es al paso mucho. en la casa de paz la vida ya del paso de lo que es el paso del paso mira la capital soy yo en la capital de lo que aquí es el paso que lo que es el paso el digo a la gente es el paso la gente piensa que es el rápido es pegarse rápido es mucho mucho proceso como el artista es mucho proceso mira es mucho mucho artista la gente subirle arriba a uno el paso es el proceso es una palabra de madres santa no hay que matar tantas palabras malas eso es malo esa palabra es malo se malo te he hecho una palabra es malo y dice una palabra es malo y echando palabras en la calle a la gente en los carros y que matándose por nada nada por nada chao